Ronnie de Sousa, médico cirujano plástico, clínica de cirugía y medicina estética especializada en la calidad de servicio e imagen. Ya sea para regresar a lo que un día fuimos o para tratar de ser como siempre quisimos, la cirugía plástica se presenta como la respuesta a nuestras plegarias. Te ofrecemos los servicios de lipoescultura, prótesis de glúteos, prótesis de mama, rejuvenecimiento facial, plefaroplastías, rinoplastías, cicatrices, botox y ácido hielurónico, a cargo de un personal altamente calificado. Ronnie de Sousa, médico cirujano plástico.